que acabamos de tener de Koopa en contra de la SID impresionante que quedará ahí para el anecdotario y pues bueno, a seguir cosechando, a pensar en los siguientes rivales y bueno, tenemos efectivamente Tamago en contra de SID y está animado en contra de Blueberry y vamos aquí a la Blueberry de Tamago que ya está bien conocida con sus buenas entradas muy bien, hay el Punish, el TIPI para evitar muy cuidadito, aquí ya tenemos la entrada, Movimiento X para confirmar muy bonito por parte de Tamago en el corner bonita ahí con esa Blueberry, cuidado, tenía la entrada, agarre por parte de Benimaru el duelo de agarres, no se sabe en la D de sus jugadores con esa confirmación Tamago se deshace del primer oponente, del primer personaje su rival SID, muy muy dominante este primer tiro esa Benimaru les está costando trabajo así es, y tenemos aquí ya a Yashiro por parte de SID vemos a Tamago aquí y ya encontrando la entrada nuevamente porque el movimiento X confirmando con la barrida muy bien la confirmación de B21, como mi buen chef ahí sigue la presión en el corner una presión asfixiante, se viene la respuesta por parte de SID vamos a ver, tiene dos barritas, Tamago se queda sin recursos pero aún así con puros fundamentos, está teniendo una muy clara ventaja de vida y en el juego, dominando el espacio, dominando los tiempos dominando el timing, buen anti-air por parte de SID con ese golpe fuerte, la barrida por parte de Benimaru está a una entrada a Tamago, eliminar al segundo personaje de manera muy rápida la patada fuerte que la gana en el aire el Yashiro que tiene como compañero al Yori ahí esperando la oportunidad la esquina le pertenece a mi querida Kyocannon pero con paciencia Tamago se da cuenta que su rival pues la verdad está con un juego bastante sencillo Efectivamente, buen chef, aquí tenemos el agarre de Bumery bastante paciente de Tamago, como lo mencionaste hace un momento está viendo que su oponente está siendo muy pasivo así que él igual está siendo bastante paciente tenemos a Yori por parte de SID vemos aquí en la entrada la freca, es muy bien ahí con el anti-air y vemos que intentan la presión pero usted no se equivoca y Tamago aprovecha para salir Warcancel, gastando el recurso para alejarlo y continuar dominando el juego Sí, sigue con esta ventaja, ojo, tenemos la entrada por parte de Tamago que el recurso que tiene, el recurso que se gasta pero le está funcionando esta estrategia a punto de caer el tercer personaje por parte de Cigua entrada sencillita, esas barras se las va a llevar a su casa, Kyoc Parece ser que sí, chef, porque no nos está aprovechando porque si quiere aprovechar esta entrada de Tamago efectivamente, adiós con esa Blue Mary que se vio bastante contundente, bastante opresora, dominante en este momento, dominante, como ya lo mencionas puede ser que Cigua, pues se está teniendo dificultades en contra del buen Tamago Totalmente, se está costando el estilo Mexa le está costando lo efectivo que está resultando el juego de Tamago y Puntu, que se adapte a Blue Mary todavía le falta descubrir cómo le va con los otros dos personajes así que bueno, vámonos al segundo enfrentamiento Tamago a una victoria de avanzar otra pelea más, otra ronda más en estos pools de COP 15 en el Evo 2024 recuerden que estamos en la transmisión oficial y totalmente en español para todos ustedes, amigos de Latinoamérica a través de los canales de Smash Factor Gaming, Mind Game y Dynasty MX el día de mañana y también Warner Play Latino para todos los fans de Mortal Kombat 1 así que ya escojan personaje, carnales, ya queremos verlo parece ser que veo que están jugando, apretando pero no veo que nos manden la imagen no, estaban esperando parece ser que hubo un cambio por parte de Cigua a Orochi Yashiro, mi güey le desata la sangre de los dioses ocultos a Orochi Yashiro y tenemos a Orochi Yashiro para enfrentar a Blue Mary vamos a ver si es la respuesta efectiva bonito antier por parte de Tamago que tiene la posición ventajosa de la esquina tradean ahí los golpes pero la posición le sigue perteneciendo al mexicano patadas débiles por parte de Orochi que son de las mejores llegado ahí el air to air confirmación efectiva con el rompecuellos mi querida Kiohkanon dueño de la situación Tamago así es mi buen chef sigue dominando ya le rompe la patita al pobre Orochi Yashiro no está dejando hacer a Cigua casi nada bien ahí el contra ganó el de peor se viene el comagrab muy bien la entrada de Cigua por fin está logrando capitalizar y se gasta el recurso level 1 porque esa Blue Mary de Tamago ha sido bastante opresora mi buen chef bastante pero está resultando el cambio de personaje bueno estaba porque está a un solo impacto el buen Tamago la patada de David no es suficiente la barrida ahora sí lo es el cambio que había planeado Cigua mi querida Kiohkanon no termina por resultar Blue Mary se sigue imponiendo así es parece que le está brillando bien de inicio después Tamago se acomoda bien y sigue dominando vamos aquí a Venimaru se nos entrega muy bien el grab por parte de Tamago y vemos aquí nuevamente los putis haciendo de las suyas buen chef sí aquí esto ahora sí va a ser todo para Blue Mary no puede fallar este combo no es suficiente el chip damage bueno la patadita débil es suficiente y pues por fin se deshace de la Blue Mary que tanto trabajo le costó y recordarles mi querida Kiohkanon por si alguien no sabía el ganador de este Evo tiene pase directo al mundial así es mi buen chef el ganador tiene pase directo al mundial de KOF así que buena suerte a todos los que están participando mientras tanto vemos aquí a Tamago castigando muy bien ahí ese esquive no puedes esquivar así chef Tamago lo sabe hizo el recurso y lo castigó efectivamente si no castigándolo como bien dices no le puedes hacer eso a un jugador de tanta experiencia te regalas se expone se vende y Tamago tiene esta oportunidad consiga el personaje esto es match point para el mexicano Yori en contra de Rock Howard vamos a ver si puede hacer algo con el Yori en contra de el hijo el hijo del maloso de South Town y ahí creo que puede ser todo vamos a ver la confirmación el daño no es suficiente pero ya está en las últimas Cigua conociendo lo que es el nivel de México el agarre es más que es suficiente Rock Howard y Tamago se imponen avanzan a la siguiente ronda con un sólido 2 a 0 y pues los mexicanos lo habíamos anticipado lo habíamos hablado mi querida Keo Cannon que quieren ser protagonistas en esta edición de Levo 20-24 así es muy buenos encuentros hemos tenido a lo largo de estos bloques que han pasado ya hemos visto algunos mexicanos algunos irse a losers otros triunfar como este